El mayor clásico de lo clásico, con Dixon Woods, DJ y Alexi produciendo El dromo yo estoy que me lo congo, el dromo yo estoy que me lo congo A veces me sabe arro con pollo Dixon Woods No siento los pies No siento los pies No siento los pies No siento los pies En mi lugar me da pa' volar, todos los sábados sensacionales Tú te atreves a quillarte Tú te atreves a guardiarte Eh, 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 eh Tú te atreves a quillarte Eh, 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 eh Tú te atreves a guardiarte Si fuera un desafinador No me desafines con mi brugal Me patia que hay un metal Por mi brugal, por mi brugal Manito deje la comería de su miseria O tengo a gama golpe que vaquero a martelería Pa' que vaya y ponga la querella Y que me meta un preso pero con mi botella El consumo de alcohol perjudica la salud Ay, pero que bobo, dije que perjudica la salud Una vaina que... El romo yo estoy que me lo congo El romo yo estoy que me lo congo El romo yo estoy que me lo congo A veces me sabe arro con pollo El romo, el romo, el romo, el romo Yo estoy que me lo congo El romo, el romo, el romo A veces me sabe arro con pollo Lo siento lo que es. El lugar me da pa' volar todos los sábados sensacionales. Tú te atreves a quillarte, tú te atreves a guardiarte. Eh, 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 tú te atreves a quillarte, eh, 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 tú te atreves a guardiarte. Borracho en el drink siempre armo mi show pa' llamar la atención. Cuando oigo un tempo, algo me dice en la conciencia que me bañe de cerveza. Y me baño en cerveza. La, 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 lala, lala.. Me empapo de cerveza. La, 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 la. Palomon en fundita de helado. El ronopuato hay que me lo como, el ronopuato hay que me lo como. A veces me sabe arroconforco. El ronopuato hay... Yo estoy que me loco El Romo, el Romo, el Romo, el Romo. Sabe si me sabe a Romo. Lo siento a los pies. 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 Mira, pelapustán, tú crees que tú bebes más que yo. Tú estás loco, ¿eh? Yo soy una empolga. Vamo en Chano de acá de yumbo, ven ahora mismo, venga. Dixon Woods, el hijo de Dani a la banquera Dixon Woods, junto al mayor clásico Güey, güey, el clásico de los clásicos haciendo una clasicada DJ Alesi produciendo Pink Record King, Gran Belero Reque High Quality, J. Joel, Wilma Maldito Loco Martínez Promocción, Carlos Producción DJ Gineski, el control musical, el pipí musical Tony Mezcla, Zosobrita Music, Albertico, HelloFuck Music DJ Los Independientes, DJ Michael, el coro de los doce Huascar, el empresario joven Miloa, emisión tío Yo Bulto, vinimos a hacer piles pa' que te jabón No, 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 no